amigos el día ha llegado el día de hoy ftg anunció a todos por medio de sus redes sociales que habrá jugadores leyendas en dlc 25 y que en este vídeo analizaremos así que empecemos bien amigos apenas empezando el vídeo se nos da esta fecha y esta hora justamente en este momento se jugó la final del mundial de 1998 que se jugó entre francia y brasil que terminó ganando francia y bueno amigos algunos jugadores leyendas que estuvieron en esos partidos son uno de estos la verdad que yo no conozco muchas leyendas simplemente de estos que veo podríamos resaltar a ribaldo roberto carlos cafú y por ahí y por ahí ronaldo el fenómeno como algunos le dice y por el lado de francia realmente solamente conozco a sidan y petty que se creo que se pronuncia así y que más adelante lo mencionaremos porque también supuestamente aparece en el vídeo ya sin irnos muy lejos después se nos muestra en un fragmento este estadio que supuestamente muchos dicen que se parece al estadio wembley o también también se me hacía parecido en el que se jugó la final del mundial pero por el largo que está ahí más parecido se parece de wembley y con esto podríamos tener que supuestamente tendríamos dos nuevos estadios en dlc con el otro anterior que también se mostró en el primer trailer teaser de dlc 25 poco tiempo adelante se nota una nueva animación que creo yo podría hacer cuando compras un nuevo jugador pero la parte de atrás se nota un paseo ya mucho más mejorado por eso lo digo es que los gráficos van a subir y se ve mucho mejor detalladamente igual otra cosa que podemos notar es la diferencia del banquillo ya no sería igual o bueno esto iría cambiando en diferentes estadios más que nada sería eso pero un nuevo banquillo para los suplentes y bueno después de sigue pasando todo el vídeo dicen muchos que muchos jugadores se parecen a tales pero la verdad yo en este tema no me quiero meter simplemente quiero esperar a que salgan los jugadores y bueno amigos al final se muestran estas dos cartas que podría ser también mi imaginación toda loca porque una carta tiene estrellitas detrás y la otra tiene el nombre de dlc mi imaginación toda loca podría decir que esta carta tal vez podría ser de un jugador creado pero tampoco creo así que podríamos decir que esa sería la carta base del jugador leyenda y la otra sería la carta a nivel máximo del jugador leyenda y bueno amigos ya sin nada más que decir los invito a que dejen su buen like si son nuevos suscríbanse y bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo